Me brota el llanto del alma La nostalgia me ha llegado Me encuentro en otro país Según en el otro lado Quiero regresarme ya Y no tengo ni un centavo Me vine a Estados Unidos Según por cambiar de vida Pero todo ha sido falso Lo que tanto me decían Veinti años ya tengo ausente De la linda tierra mía Cuanto diciembre ha pasado Y veo regresar mi gente Todo el que tiene papeles En su tierra está presente Y yo que no tengo nada Me sigo quedando ausente Y esto va para todos mis paisanos Que al igual que yo No gare paper Mi familia sigue triste Esperando mi regreso Mis hijos también mi esposa Sufriendo al estar tan lejos Me llegan las bendiciones Que a diario me dan mis viejos Si vieran que ganas tengo De estar con todos reunidos Con mis hijos y mi esposa También mis hijos y mi esposa También mis padres queridos Que me ganó con quejarme De todo el tiempo perdido Así se fue yendo el tiempo El cual no tiene regreso Nunca me sonrió la suerte Aquí sigo sin ni un peso No vi crecer a mis hijos Nomás por andar tan lejos Pero hoy estoy decidido Y ni modo que me rajé En un pequeño cartón Tengo listo mi equipaje Para mi tierra me voy Ya tengo para el pasaje Música 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 Música